amigos de noctambulos es un gusto saludarlos mi nombre es miguel ángel y nos acompaña el buen luis lauro aquí seguimos aquí seguimos el buen charly de maruca muy bien aquí del hotel maria condesa un buen lugar coqueto verdad por si quieren venir aquí en la condesa ubicado en el centro de la condesa en el corazón de la condesa un hotel boutique así coquetón cachondón imagínate luis lauro tienes todo restaurante bar y hotel qué tal no sé todo en todo ahora sí que todo integral no integral la noche de pasión y de buena y de buen cotorreo no así es no digo no se nos invitamos desde la vuelta no a todas las parejas y amigos desde la vuelta no oye la gente le encantó ese martín y le digo aunque se quedaron con las ganas de que lo probarás porque al final de cuentas luego dicen que el que hace el veneno yo lo hago para ustedes lo haces con mucha bondad claro todo para esto para la gente el día de hoy nos vamos a aventar porque estamos en este mes patrio no de méxico de septiembre así es que viva méxico no que por cierto tú vives en eeuu pero hoy bueno eres mexicano como lo festejan igualito o se pone mejor eh si hay muchísimos mexicanos tú te sientes en méxico entonces se pone hasta mejor y la gente como que ya se emociona más todavía toda nuestra raza aprovecha aprovecha cuando hay un momento mexicano aprovechan y se van un lado está para todos los paisanos para ya toda la banda se va a mandar se va a aumentar más bien otro traguito como se llama este es un martini de cilantro de la casa de maruca de cilantro mira ya hicimos el de higo queda rojo ahora nos vamos con el verde verde así es entonces qué te parece si nos dices los ingredientes claro que sí vamos a tener también cilantro vamos a tener un poquitín de vodka sabor mandarina vamos a tener curaza azul licor de amaretto y el mezcal muy fresco está muy ecléctico suena muy bien está ecléctico porque la creería de aquí es ecléctica tú eres el juez tú es el que lo va a probar lo voy a probar si tú no te preocupes yo nuestros amigos en octámbulos saben que yo soy el catador oficial y soy el jajaja entonces qué te parece si nos arrancamos mi querido charly no mi querido luislavo agarra así que tu ramito de tu ramito de cilantro todo bondadoso si bondadoso así generoso mi querido es una palabra generoso generoso acuérdate mi querido charly huele tacos si así como si te fueras a hacer que ricos los de pastor y con piñita no amigos de los bandos antojando obviamente no es la raíz la raíz que se vea que la raíz no muéstralo ahí para que la gente vea que ahí tenemos cilantro cilantro puro 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 cilantro no vayan a pensar nuestros amigos vaciladores de noctámbulos que son otras cosas no hay otra receta que se llena así que te pone chido imagínense amigos y luego en la condesa pues como no verdad ok que hago vamos a poner otra vez ahí adentro ok vas a agarrar tu limón que está en el lado y como luego pasar un chorrito nada más un tragui esa ay merengues eso se llama un dash mi querido charly no no creo que sí luego vamos a poner un poquito de de higo ok de higo no te preocupes aquí como la magia de la tele la hacemos muy fácil así bien enjuagado enjuagado ya está ya está entonces si ya tenemos ahora son los trucos de la tele son los trucos de la tele y luego el leo exacto vuelo aquí exacto no vas a soltar en el opus no no te preocupes el te apoyo es el mejor mira incluso queremos quitar esta copa para que nuestros amigos de noctámbulos vean y nuestras admiradoras vean como estás haciendo músculo mi querido Luis Lauro a ver lateral ahí para que vean el tatu también así a gusto jajajajaja muy bien no me dices como cuando ya esté eh hasta que se te canse digamos que jajajajaja no es cierto yo no me canso el chiste es machacarlo hay bueno hay bueno hay que se esté sabroso vas a poner hielo igual que agregamos hielo mi querido Luis Lauro aparte nos encanta charly porque Luis Lauro bien concentrado no? así bien se entra a poner atención no equivocarme exactamente muy bien ok ahora si vamos con el vodka el vodka de igual forma vas a poner un chorrito vamos a agarrar nuestro ah con el medio acuérdate que es una onza la mitad de la onza la mitad de la onza que rico mira que sabroso mi querido Luis Lauro no? puro agasajo puro agasajo puro agasajo marinero no? aparte nos encanta porque tenemos público si supieran nuestros amigos de nosotros tenemos público atrás que está echando porras esperando el trago esperando con ansia ese trago no? jajaja muy bien ya nos escucharon luego le seguimos con? vamos a poner con el curazado azul curazado azul lecho a la de esto exacto igual igual a esto para la si es que todo lo medimos para que no se nos pase no? y aparte también hay que decirle a toda la gente de noctambulos que chavos hay que consumir con medida no? no? mi querido charlie mas? jajaja jajaja nada con exceso todo con medida no? que sea un consumo responsable Luis Lauro no? así es perfecto muy bien amigos de noctambulos ahí va quedando este como se llama? martini de cilantro que vamos a hacer luego licor de amaretto licor de amaretto igual la mitad licor de amaretto venga exactamente perfecto échamelo exacto ya le echaron todo y luego vamos a poner jugo de naranja que esta por aca jugo de naranja perfecto asi un dash tambien? no un poquito mas un poquito mas? por aca? perfecto mi querido luego vamos a poner jugo de arandano tambien? jugo de arandano oye eso esta ecléctico eh? me gusto eh? una mezcla sabrosona eh? tambien echale echale cosas mas son generosos nuestros amigos de noctambulos fíjate que nosotros luego tenemos algunos este tragos que decimos que son como para ablandar la carne asi como que aflojan el cuerpo y yo creo que este yo creo que este trago es el que cumple la gris? si creo que cumple vamos a oir va 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 la consistencia no? exacto ya va por ahi ok el mezcal el mezcal que dios nos agarre como pesado no? exacto estamos en el mes patrio amigos de noctambulos y vamos a gritar viva Mexico que te parece si te echas un grito de viva Mexico mi querido Luis Lauro por favor viva Mexico canijos no? entonces que les parece si vamos a cerrar este bello cocktail no? y con que cerramos? con el shaker ah hijole me da miedo esto esto? venga venga a ver lo volteas igual exacto ya le agarraste la malla Luis Lauro no? no? exacto ahí duro 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 exactamente no? perfecto ya que quede bastante bien ustedes me hice ay mera ay bueno ábrelo un poquito dale que? exacto? para que sientas el olor dale un poco mas? mas fuerte? así clac? exacto a ver sin ayuda dale Charlie exacto ahí esta anda listo hueles el vaso luego ya tenemos nuestra copa verdad? yo le estoy ayudando aqui al buen Luis Lauro ya previamente enfriada martinera y lo vamos a servir aqui la cosa esa el nuestro aqui esta nuestra oruga nuestra oruga eso ok y a servir asi? a gusto y? no te preocupes no te pasa nada no te pasa nada ahi quedo? ahi quedo? ok por aqui tenemos refresca de manzanas ajá y vas a dar un chorri un chorri hijole ya no lo dejo ahi esta ahi esta y garrit guardian claro que si la ramita de cilantro vamos allá ignorar ni todo pero esa esta muy feo Vamos a dar uninkeneste esta aqui mas quiere romperle la raiz jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja dijera nuestro martini de cilantro que te parece si lo cata tu ahora mi querido mi querido charly ya que el bartender también es el creador vamos a ver como lo cata compartes porque los noctambulos somos compartidos entonces vamos a probarlo a ver no hombre si me gusto si me gusto amigos la verdad esto con esto y decir viva México Luis Lauro no hay comparación no tiene precio oye te gusto esta dinámica rápido de coctel antes de nunca lo había hecho estuvo divertido y lo voy a practicar con mis amigos y para mi familia los voy a estar haciendo martinis ya llevaste dos recetas muy buenas ya ya y le voy a investigar voy a hacer más y hasta con una chiquita que quieras conquistar ya la puedes ya se que hay que endulzar exactamente pues no se diga más amigos de noctambulos nosotros nos vamos a quedar a beber estos martines suculentos en este mes patrio vamos a agradecerle al buen charly aquí de Maruca del hotel maria condesa el buen Luis Lauro cantante y amigo yo soy Miguel Ángel ya web servidor amigo lo que sea cantador todo de noctambulos y nos vemos hasta la próxima sale chao chau chau Gracias por ver el video.